¡Muy bien! Y también quería ser jugador de fútbol profesional. Se probó, pero fue rechazado. Pero ojo, tenía un talento. Y un talento a veces te puede salvar toda la vida. Sus compañeros, porque siempre él estaba en el colegio y en todos lados imitando a cualquier persona, veía a alguien, le escuchaba la voz y le sacaba el timbre inmediato. A los inspectores, a los profesores que caían mal, a las minas pesadas, a los tipos perturblantes, en fin, a los que les caía bien también. Bien. Hasta que un día los chicos, sus compañeros, lo llegaron y lo llevaron hacia el Cuánto Vale el Show. Imitó a Jim Carrey y su vida cambió para siempre. Chavo a la pelota, chavo al fútbol. Y se transformó en el mejor imitador de nuestro país. ¡Queremos recibirlo con un aplauso enorme! Así él. Él se pone en la piel de otras personas. Les pide prestada su vida, pero solo por un ratito. No más palabras. Para la Quinta Vergara, un hombre talentoso, carismático, único en Chile, el señor... ¡Stefan Kramer! ¡Gracias! 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 Bueno, desde que supe que... ¿Qué tal? Desde que supe que iba a estar en Viña Que no he dormido No he dejado de pensar un solo instante Cómo empezar el show, chiquillo Y no hubo caso No se me ocurrió nada En serio, por ahí me decían Que lo hiciera como el Rafa Aranea Y yo lo encontré espectacular Una idea fantástica Tenemos los mejores bailarines Los mejores cantantes Como Mario Guerrero ¿Cómo está Mario Guerrero? ¿Todo bien? Me alegro Fantástico ¿Qué piensas hacer ahora que se acabó el programa rojo? Fantástico también te fuiste a Camilla Porque hemos venido a celebrar A disfrutar A compartir No, no, no Pero después dije que lata que alguien repita todo lo que digo Todo lo que digo ¿Veis? Por otro lado me decían Oye, Estefan, ¿por qué no te hacía el comparini? Y yo lo encontré una gran idea Un animador Sin grandes novedades Distinto al de nativo Pero ojo Que también tengo lo mío Soy bajo Tengo los dientes chuecos Y un gran forúnculo en el cachete izquierdo Ojo Bienvenido a Plaza Italia No, bienvenidos al pabellón de la construcción Ven y conoce tu vivienda Amplio departamento de 18 metros cuadrados El nylon y el Cholguán se venden por separado Ché, ya hablaron koala Koala, koala, ché Chicas y chicas Presten atención El ritmo del gado No, 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 no No, yo no quería empezar así Pero Va contra mi voluntad Porque Yo no soy imitador Sino que Sufro de personalidades múltiples Y hoy en día Y hoy en día especialmente Todos quieren figurar ¿Quién? ¿Yo? ¿Pero por qué? No Lo absoluto Para nada Todo lo contrario Para nada Hola Soy Arturo Lonton Y soy de Viña ¿Cachai? Yo cacho que este año Voy a dar la PSU de nuevo Porque yo creo que el trabajo Significa al hombre ¿Qué significa? No, significa que no tengo trabajo Hace harto tiempo Y quiero decirle al Dino Gordillo Tóquenme Ay, esto es un problema chiquillo Ahora La que está más contenta es mi señora El día Todas las noches fue ahí Dicen que en la variedad está al gusto Hasta que se le ocurrió pedirme a Fabricio Dicen que en la variedad está al gusto No sé, cuando estaba con la Vivi Me quedan Que Buda Después me cagó con la Tiago Ahora Buda Filo Se va ya pasó Igual cuando me acuerdo de Regia Como que me viene dolor de la cabeza Ya, ya, no, no, no Seja tranquilo Seja no me da esta hora No, 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 no No, no, no de la cara No, 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 no de la cara Ya, ya, ya Ya, su, su Su Seja, está más normal Fui de este año Estoy muy feliz de volver a llegar a la Quinta Vergara Seguro Con mi nuevo grupo Que se llama Horto Seguro Seguro está la chica del Horto Seguro está muy buena onda La Flaviana La Vivi ¿Cuánto nombre? La Vivi La Lolo Fui de una buena Muy simpática Sí, porque yo encuentro que la televisión debe estar muy grosera Así que yo para todos ustedes traigo El baile de la longaniza El baile de la longaniza Llegó la longaniza La tremenda sensación Un baile muy caliente Que va a abrir tu corazón Atenta y todo el mundo Que te va a enseñar a danzar Un baile de la longa Que te va a poner a gozar Tira camisón Baja un pantalón Agarra la longaniza Pa' sentir la sensación Baila la longaniza Baila la longaniza Salta la longaniza Baila la longaniza No, es que ahí empiezo a dar pena Y ese es el drama Más heavy que yo tengo ¿Verdad? Muchas gracias Es un drama Es un problema El drama más heavy que tengo que Me transformo pero Pero no entero Lo que Kramer no sabía Era que sus personalidades Le jugarían una muy mala pasada Todo iría de mal en peor A su transformación le faltaba Lo más importante Cuando ayer De pronto no entendí Mientras cantaba La verdad me dijo Que nunca Traiciones Eh Compadre Le doy a agradecer Este importante Comunicado a nosotros El programa Eh Creo que nunca es tarde Para recuperar el amor Para recuperar la confianza Ahora Por otra parte Creo que poco a poco Y si contamos Todos esos pocos De harto Y Pero que vergüenza Ahora Por otro lado Creo que Creo que el tamaño No importa tanto Y Creo que el público Está de acuerdo conmigo Chiquilla El tamaño importa ¿Sí o no? Sí ¿Qué hagaste compadre? No Pero te vamos a enviar Harto apoyo Y si Paloma Que es la señora Estefan Nos está escuchando Creo que sepas que hoy día Se la va a jugar por ti Y te quiere cantar una canción En vivo en directo De Alejandro Sanz Hay tanta gente que dice Que estoy gordo Ahora no ves que yo estoy igual El helado y quédate conmigo Promete darme completo Tortas, torta, buenos platos Y hoy te prometo Si me escuchas vida Darte y darte Que no es lo mismo Tu hermana en el jardín del Edén Que le den a tu hermana Gustavo no te viña Dame Que a lo mejor me lo merezco un huevo Pero el turrón no te lo dejo inventa Una paella, una salchicha Léeme los labios Yo no estoy a dieta No estoy a dieta, corazón Y si te digo y te repito En los colegios En los lugares En los que nos conocimos Mamita Yo no estoy a dieta Gracias, viña No lo puedo creer ¿Me gustó? Sí A mi señora no No Se fue en la superficial Me dijo que tenía que mejorar La condición física Así que ¿Me metí a clases de tenis? No Así es Con el top one De la explicación obvia Horacio de la Peña Fijate Que el tenis es muy sencillo Pon atención que Si vos tomás el racket Y le pegás a la bola Y le pegás a la bola Además de pegarle Vos le agregás el top pin Lo hacés con un passing shot Y si el contingante no llega Ahí lo matás Ya, pero ¿Cómo, Horacio? ¿Cómo lo puedo hacer con mi mujer? El tenis Es igual que el amor La única diferencia Es que en el tenis Vos podés cambiar las pelotas Y si vos Tomás a tu mujer La girás Le buscás el ángulo Y si a eso A vos le agregás Que le ponés El winner Y si ella grita ¡Au! Te apresuras Quedé como rey Quedé como rey Pero en el living Oye, todo ideal Lo empezamos a transformar En la pereja perfecta Maravilloso Nos amamos como nunca Todo ideal Hasta le regaló un perrito Pero lo atropelló Gonzalo Pegas Estefan, quiero que sepas Que me va a ser Absolutamente responsable Por lo atropelló De ese perro Yo A mi polo la analgé Con un traumatismo Encéfalo-craniano Y me hice responsable Como cualquier hombre adulto Así que echa el perro En la camioneta Que lo vamos a llevar Donde el indorfo Bienvenido a la ley de la selva Gracias chiquillos Se nota que viene el programa Memorable En este capítulo O sea En el capítulo de hoy Vamos a hacer una operación En vivo y en directo De un perrito Que tiene el testículo El portum membrillo Así de grande Así que vamos a tener Que extirparlo Cortarlo O sea Para que los niños Entiendan en la casa Vamos a podarlo Y más adelante Y más adelante Vamos a hablar de las termitas Que son seres vivos O sea Que viven Acá tengo una termita La voy a tomar con una micropinza O sea Con una pinza pequeña Miren 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 que cosa más maravillosa Por favor Fíjese la gente La gente en la galería Miren Lo notan Tiene una cari en el colmillo Y las termitas Son obreras Igual que todos nosotros Trabajan Ustedes saben Cuánto gana Una termita mensualmente Entre un palo Y un palo y medio Vamos a echarle acá La termita Gracias Se nota que es La ley de la jungla Vamos a ver El tema del perro ¿Qué pasó con el perrito? Niños Lamentablemente El perrito Se quedó dormido Para siempre Pero los niños Que no se preocupen En la casa Porque vamos a tratar De conseguir otro perrito Para que lo puedan ver Morir en cámara Mi señora Que es una madre Oye mi señora Quedó pésimo Pésimo Yo igual Buena onda Fui y le compré Un perrito igual Mi amor Tome Aquí tiene uno Perrito igual ¿Y para qué? ¿Para que lo atropellen De nuevo? Tú y Tus estúpidas Personalidades Me dio raya Esa cuestión Y ahí me mandé Un longueira Mira Paloma Tú vas a decir Dos cosas muy importantes Nosotros no queremos Más conflictos Ni con la UDI Ni con la Alianza ¿Te fijas? No, 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 no No lo queremos No me interesa Yo ayer hablé con Jaime Guzmán Y Jaime Guzmán me dijo Pablo Déjate hablar Que locura No, yo ya estaba mal Muy mal Ya no necesitaba Consejos sentimentales Sino un guía espiritual Algo más potente Un gurú Tirate la cuatro Cuál es esa Está al lado A las cinco Agüedonado ¿A tu mujer Tienes que amarla? Por sobre todas las cosas ¿Por qué chilena? Ya Y la mujer chilena Es muy aseada Es limpia Ocupa colonia Eibon La europea Por ejemplo Ella tiene la pierna larga Ya Que llega hasta el suelo Pero la tiene pelúa En cambio La chilena Tendrá la pierna corta Con así un músculo Y tanto pasar virutilla Va adelante y para atrás Saca la mancha Saca el chicle Sácalo Y no sé qué es Porque es cariñoso Es la jefa del hogar Así que llegué a mi casa En serio Llegué a mi casa Con No me van a creer Llegué a mi casa Con una virutilla envuelta En un papel de regalo Llego dos años Con el piso impecable Ahí Y ahí me entretengo Soy el nuevo hombre El mandoneado ¿Y qué tiene? A ver Levanten la mano A todos los hombres Mandoneado Miren Ni eso lo dejan hacer Somos caletas ¿Viste? Estamos llenos Asumámoslo ¿Qué tiene? La mujer de hoy Nos tiene así Y ahí me entretengo Viendo tele Me encanta ver Al Kike Morande Muchachita Muchachita La peleta Ponete el pelo Vamos pa' misa El pañuelo colorado No te pongas Porque la iglesia Se escandaliza Ya, ya Tito Este gallo Siempre me pone La misma cortina Si es muy desgraciado Este gallo Claro Hola, hola ¿Cómo les va A mis queridísimos Amigos de viña? Vete que son simpáticos Estos hueones Claro Qué lindo Estar acá Se siente Ese olor a pueblo Me acuerdo Una vez Que me agarré Una nana Una china Sensacional Con un muslo Era como un hacha Para el que te conté Ya Qué brutalidad Cómo está cambiado Este lugar A mí me gustaba más Con la concha grande Me acuerdo que nosotros Veíamos el festival En la casa Con estas teles Antiguas Estas que ya están Pasadas de moda Las bolocos Pa' qué te cuento La cantidad de años Que estuvo Merida Ese televisor En la casa Me la conocí Al revés Y al derecho Le he sacado Una antena Le he enchufado Otra Andá cagante Hasta que se la regalé A un viejo De mierda Ay, ay, ay Arremanga Las camisas No habláboles Era, ¿cierto? Porque yo soy especialista En meterme en la pata A los caballos Ya Cuando son la una En punto Y las dos colgando Nos vamos Un móvil Con Willy Sabor Era su pollito Bien blandado Que marcaba el paso En una esquina Pobre pollo Enamorado Llor a sus penas Es encantado Sale por besante Disfato La única sal Que se toma En el año nuevo Es el Riga ¿Y qué hora es? Es la hora De tu papá El cable Ya Muy bien Estamos aquí En vivo Director Sentada Si se me ha importado Dios Ya no me acuerdo Tú que me quieres ¿Tú que me quieres A tu modo? ¿Yo que me tienes ¿Tú que me quieres? Ya Voy a contar un cisto A continuación Mamá Si no hay nada más Encachado Cuando te vas a reír Un roto De ahí, del Quique me paso a ver Fox Premium El expediente de fútbol con Araujo ¿Adién el chilino José Marcelo Saras? No, no tienen por qué pifiar por ahí Quizás por ahí sí, en algún minuto se dijo que tal vez Quizás puede ser, por qué no, pero... ¿De qué se ríen? ¿De qué hablo mal? Bueno, un viejo problema de infancia Dice que no se me entiende en la L Bueno, hoy día vengo a enseñarle a dominar el balón ¿Estamos? Taqueate esta weá Bueno, es muy sencillo Bueno, uno hace un poquito por aquí y por allá Son mucho mejor que Samodano Pueden dejarlo por aquí Tienen un poquito por allá Tienen un poquito por acá ¡Oh, no! ¡Oh, mierda! ¡Oh, cagó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cagó a pena! ¡Oh! ¡La mierda! Ahora no me puede pisar Una vieja adhesión que tengo era dótura Donde se inserta el ligamento y tecondilio por la fosa internazada Va subiendo por la parte del recto anterior El basto externo También está comprometido el basto interno Un poquito el que es interno también Problema del glúteo Va subiendo por la parte del nervio asiático Hasta llegar al externo clero mastoidio Y ese es el que me tiene cagada de engua Terrible, terrible Oye Y el primer doctor que se dio cuenta Fue el doctor Orozco Pero si ¿Qué me viene a decir ese bocoso de mierda? Si nosotros cuando llegamos a la otra Estaba prácticamente quebrado Entonces que no se diga que nosotros con Marcelo Sala Nosotros No sé yo veo telos Fanatico Fanatico de la tele Te cuento algo Fanatico Veo mucha tele Mucho Mucho lucho Soy Un chico tranquilo Tratando de no ser mal Y ser buen amigo ¿Han visto algo más asqueroso que yo bailando reggaetón? I'm very happy to you ¿Se la creyeron? Hello monster Hoy día vamos a hacer un poquito de música En esencia Esencialmente Claramente ¿Cómo está maestro? Fine Luis ¿Por qué maestro? ¿Qué le pasó? Nothing I'm very happy Qué lástima maestro No tenía Bueno Bueno El show debe continuar maestro ¿Me puede dar un mi menor? Ok ¿Por qué no maestro? ¿Qué le pasó? Esta canción Yo se la cantaba a la Miriam ¿De qué se ríen? Cuando estábamos en show gigante Llegué una oportunidad Me acerqué elegantemente a ella y le dije Bésame 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 Como la primera vez Ámame 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 No dígase nada En ese momento Le miré a los ojos y le dije Do you wanna fuck with me? ¿Querés tomarte un helado? Y ella me dijo No, motherfucker Quizás Mañana No, no les cuento nada Que de todas mis personalidades Al que tengo más metido Es a A Flor de Pastel I'm too sexy for my love Too sexy for my love Love's going to leave Que ustedes no se imaginan la alegría que siento Estar con un público tan maravilloso Con tantos hombres ricos que estoy viendo acá Bueno, para la gente de allá arriba que no me conoce Mi nombre es Flor de Pastel Y para los que me conocen Puta que estuvo rico, güey Oye, que son mal pensados Y acórtenla Es que en serio Me habían metido tanto cuco con el monstruo Quimear duro Quimear como caja Por eso vine Oye, se pasaron ¿Cómo pueden ser así? Oye, pero la mente de alcantarilla Vine porque quiero sacarle una foto ¿Se pueden poner todo al medio, por favor? Perdón, perdón Oye Permiso, voy a ir a buscar a mi Fabricio Perdón, a mi trípode Qué buena A ver quién tenemos aquí Daniel Muñoz ¿Puede abrir un poquito la boca? Oye, ya O sea ¿Por qué todo lo que yo digo lo tergiversa? O sea, si yo tomo este micrófono Y hago algo, ustedes se ríen Miren Cuando yo quiera decir algo Lo voy a decir directamente Y no se lo voy a mandar a guardar con nadie Oh, ya cortenla No, que lata Córtenla Ya Ahora les propongo que ustedes Prendan sus teléfonos celulares Vamos a hacer un momento muy maravilloso En la Quinta Vergara Ahí se ven Y les propongo Qué lindo Qué maravilloso Tómeme una foto a partir de ahora Right now Los calzoncillos de Flor de Pastel Son de Lady Lande La camisa Es de una mierda Moda En segundo plano Hoy se me enganchó Me quedé pegado Mira, ayúdame por favor Aguanta, yo te soy yo Ahí estamos bien Uff Mi señora Aló Hola mi amor, ¿cómo está? ¿Me echaba de menos? Dijo que sí Yo también te he extrañado mucho, mi amor Y quiero que sepas Que lo de Alicia Fue un error Y dile a Ariel Que se haga hombre Porque un mercader No puede No, aló Hola, hola No No, que voy a hacer ahora Por la crisis Me tienen loco las personalidades ¿Qué hago ahora? Ya sé Voy a ocupar una técnica Infalible Que me ayuda para estas situaciones Uff Ay, ay, ay Por la ñoña Aquí Ven aquí Ajá Aló Hola, Palomita ¿Cómo estáis? Soy yo Sí, pues La Diana Pues Sí, pues Ay Qué amoroso Te juro Es demasiado tierno Es demasiado especial Ajá Mi amor Oye Ay Hola, chiquillos Ay, oye Perdónale, Estefan Es que no sé Él es como tan amoroso Es como Es como tanta iglesia ¿Me entendís tú? Sí, mi amor Dile Que te pase la tarjeta Y nos juntamos En el Mall Marina Arauco Mi amor Si cuando uno está mal Lo único que le interesa Es comprar Sí Así se nos pasa la pena Mi amor Sí Ay No No, Cristian No puede ir Porque me está lavando el auto Ya Chao, mi amor Chao, chao, chao ¡Bien, lo logré! ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! Una vez más Ya sé Esta situación Es con plata Y qué mejor que transformarse En Segastián Piñera ¡Bien, lo logré! Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Y he venido a saludarlos De manera transparente Leal Honesta Y al mismo tiempo Sembrar esperanza Convocar voluntades Porque quiero ser Presidente de Chile El año 2010 Así que espero que ustedes Me den su voto Si no me lo dan No se preocupe Yo se lo compro Además va a poder acumular Millas en la paz Así es la vida Así es la democracia Así es la inmensa Bayonía Dígame, mano de obra Mire, yo quería decirle algo En nombre de todas las personas presentes Quería decirle que tenerlo acá entre nosotros Es un verdadero agrado Muy por el contrario Señor asalariado Gracias El agrado mío Ah, qué gentil El escenario también Las luces Y muy pronto Viña del Mar Y cuando así sea Le voy a dar de bono 20 millones de pesos A cada uno de los que asistió A la Quinta Vergara Si quiero agregar algo El teclado también es mío No, don Sebastián No, este teclado es mío ¿Se lo compro? No, no, no No, no, yo no lo vendo Le doy el doble de su valor El teclado es suyo, don Sebastián Hay que saber negociar Primer paso de negociación Muy bien Como el teclado es mío Y usted tiene que seguir tocando Así Se lo arriendo Segundo paso de negociación El problema es que ando sin efectivo No se preocupe Si quiere me lo paga con Red Compra Qué maravilla estas máquinas ¿Quién habrá sido el genio que las trajo? Aquí está, don Sebastián Acérquese, señor poblador Esfuércese, venga Álame fuerte nomás ¿Acumula puntos? Sí ¿Me doy mi root? No, ya me lo sé, no es necesario ¿Desea donar 10 pesos a la Fundación Miguel Piñera? Tercer paso de negociación No lo olviden Tome Aquí va como una entrada Un cover para el entrenegro Así es la vida Así es la democracia Soy de bracitos cortos Pero agarro harto ¿Usted tiene una llamada por cobro revertido Desde un teléfono móvil De... ¡Papurri no va a ir depositado! Mi hermano Miguel Un emprendedor Pero sigo, sigo con lo que venía diciendo Quiero ser presidente por una razón muy simple Oiga, disculpe, don Sebastián Pero, ¿por qué cree que puede ser presidente usted? Porque soy un hombre de clase media La media fortuna Que me la he ganado con mucho esfuerzo Y trabajando duro Con estas manos Yo sé lo que se siente Caminar A patas peladas Por las orillas del lago Caburga El lago de todos los Piñeras Ex todos los santos Y toda la isla de Chiloé Y si en la galería me preguntan Si Chiloé es bonito Yo le diría que sí Lo es Por tanto Estoy dispuesto a dejar Todo a mis empresas Y cuando digo todo Es todo Por mi amor Mi vocación al servicio público Ese es mi norte Porque el sur ya lo tengo Y para terminar Quiero decir algo La plata no es lo más importante en la vida Lo más importante Es el oro Pues no A la gota 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 Mi señora se hizo, de verdad, se hizo adicta al mall. Se lo empezó a comprar todo, 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 quedamos en la ruina. Así que tuve que ir por trabajar por primera vez mi vida. Y me presenté al ¿Cuánto vale el show? Con ustedes el animador Leo Capriles. Este bueno, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Este bueno, el programa número uno de la televisión chilena. ¿Cuánto vale el show? Este bueno, este ok. Qué rico, qué rico compartir, tener esta oportunidad maravillosa. Este bueno, hoy día tenemos un artista invitado. Este bueno, este ok. Señoras y señores, dejamos en este escenario el señor Estefan Kramer. Uff, hola. Hoy día quiero interpretar una canción para que todos queden eufórico y con mucho ánimo. Pablo Herrera. Yo no sé cómo explicar. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Pues eso! Muchas gracias. Esto bueno, este ha sido la participación de Stefan Kramer y tenemos a nuestro primer evaluado de esta noche el señor Ítalo Pazalacua. A mí me pareció muy fome, hay que decirlo. Creo que cuando un artista no tiene esa condición, esas ganas que tiene... Siempre el músico de pacotilla haciendo las mismas lecidas. No, no, lero, 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 lero. No, 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 no. Fome, fome, fome. Que agradezca el señor Kramer que se encontró conmigo porque hasta aquí nomás llegó su carrera. Fome, no tiene talento, fome. No, lero, 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 no, no. Pifien todo lo que quieran porque a mí me encanta que me chiflen. Uf, por supuesto que no le hice caso. Con mi señor ahora estamos muy bien, me aceptó. Ya no solo le gusta Fabricio, sino que le gusta una transformación que tiene mucha euforia, que tiene mucha garra. Con la que gané una medalla olímpica. ¿Cuál es esa? Con la de Nicolás Mazú. Mirá cómo tira el racket. Está muy enojado el disco. Fíjate cómo toma la botella de agua. Eso quiere decir que tiene mucha sed. Y ya levantar este marcador, yo lo veo prácticamente imposible porque si vos tomás el racket, lo girás, te apoyás, no te apoyan, volvés a tirar el racket. Y si a eso vos le agregás 78 doble faltas, 1.500 errores no forzados, y te seguís apoyando, pensás, mirás, te dirigís y vamos todavía, Nico, que ese es el único problema que yo veo, pero yo sé que vos podés. 30 iguales. Hola, soy el Nico. Están volando la raja. La raja me están volando. Estoy jugando en... Estoy sintiendo la verdad, cuando estoy sintiendo la verdad, estoy... ¡Vamos, güeyón! ¡Vamos, güeyón! ¡Vamos, güeyón! ¡Vamos! Ah, soy güeyón. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Toballa, güeyón! ¡Vamos! ¡Toballa, güeyón! ¡Toballa! Pido toallas para secarme bien. Para secarme bien, pido toallas. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estás jugando bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nico! Estoy raja Mamá no voy a ir No me tranquilo Ya estoy grande ya Oh, sorry, sorry Disculpa Disculpa, sorry No, al que no le pasa Estoy cansado Ahora me aplauden Me llamaron para la Copa de Ibi Ahora todos González Ay, González Ay, ay, ay Con esta me lo cago Soy Nicolás Soy un guerrero Soy un guerrero Soy el Nico Pido toallas para secarme bien Para secarme bien Pido toallas Las bolasilla para poder sacar Para poder sacar las bolasilla Ya me pido en los partidos Me gusta remontar Pa' que Viña pueda acelerar Sigando en el Die Break Mat Boy Nicolás Mazú ¿En serio? ¿En serio? La raja Es malo suizo No salva ya a nadie, Feren No salva ya a nadie No salva ya a nadie Arranme Action motion La raja 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 El amor La raja Muchas gracias, hasta pronto, muchas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, hasta luego, queridos Gracias, hasta pronto, muchas gracias y que comienza a despedir su participación en este escenario que ha visto como puede tener múltiples personalidades Sí, con muchos, están todos en él y su mujer se vuelve loca pero nosotros queremos seguir aplaudiéndolo porque es la presencia, insisto, de uno de los más brillantes que hemos visto en los últimos años en nuestro país ¿Sí o no? ¿Cómo lo sienten? Creímos Claro, está aquí, está aquí y se levanta Tenemos Antorcha de plata para Stefan Kramer Gracias Cara dura Sí, bueno, le agradezco a todo el público, estoy muy emocionado y le agradezco de corazón Gracias Mi prima Estefan Kramer en su primera presentación en la Quinta Vergara Que no quedará lejos de tu memoria Es de todos ustedes Soy el fan de ustedes que hace posible que yo siga trabajando, muchas gracias Es así, Estefan Seguimos Como tú quieras Es Estefan Kramer en Viña 2008 Muchas gracias Bueno, hay alguien que quiere venir a saludarlo hoy día Y... Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estoy muy emocionado, muchas gracias A todo el público, a todo lo vas a ir De corazón, muchas gracias Seguimos ¿Cómo estará Jordi? ¿Cómo estará Ítalo? ¿Cómo estará Nicolás? ¿Cómo estará Sergio Largo? ¿Cómo estarán todos? Seatrán Piñeras Él tiene Antorcha de Oro en Viña 2008 Estefan Ahora quieras decir tu mujer Te vas a estar feliz Te vas a estar feliz Muchos hombres Tres y dos antorchas Y dos antorchas Con este público Con este público Bueno, muy lindo Muy contento Y hay que seguir trabajando Para poder seguir Haciendo esto Y ojalá que sigan riéndose Porque a mí me enorgullece mucho Así que espero que existan muchos años más Gracias Gracias y le agradezco a corazón A todos Por que se estén Muy bien ¿Seguimos? Desde arriba Hasta acá Todos seguimos Contigo Estefan Ok Oye Viene a saludarlo Sergio Largo ¿Ya? Esto yo lo hago así A la cuenta de tres Y la palabra mágica Power Se hace realidad ¿Me ayudarían? Ya Uno Dos Tres ¡Vamos! No, esto, esto, esto Señoras y señores Bienvenidos a la fiesta Más importante De estos últimos años Sin lugar a dudas Evidentemente Aún cuando incluso ¿Por qué no? ¡Claro que sí! ¡Por qué no, Power! ¡Ah! ¡Claro, claro! ¡El Power! Que se siente alto, alto, alto No, esto Es impresionante Porque Antebajo Con Contra B Best Y con todo lo demás incluido Estoy completamente seguro Que claro que sí ¿Por qué no? ¡POWER! Alto No, güey, yo me voy, güey Chicos, algo hay de cierto en aquella frase Hoy Hoy El animador se despide Porque tenía un llamado muy importante Muy valioso de la música Así que hoy Humildemente me quiero rendir un pequeño homenaje Ajá Y quiero invitar A todos los colaboradores De este gran viaje Otoño, invierno, primavera, verano No, me equivoqué Quiero presentar A mi ex Grupo musical Marciano Por favor ¿Cómo está Marciano? A lo largo de todo este viaje Aquí está mi instrumento Chicos Voy a tocar mi último éxito Que se llama Chief Control Al suprimir Es un demón Espero que les guste Aquí va No, güey, la carota me haga No ¡Dejate caer! Muy bien Entonces vamos a un backstage Con Diana Boloco Diana, ¿estás ahí? Diana Gracias, Sergio Gracias, chiquillos ¡Hola, hola! Hola, Diana ¿Dónde te encuentras? Les cuento que nos hemos trasladado Hasta el casino de Viña del Mar Porque aquí Están mucho más entreten Y están regalando Mango Sour No me digas Así que salud, chiquillos ¿Con qué celebro yo, Diana? ¿Y dónde está lo tuyo? Se lo tomaron ¡Pues que soy! Diana, déjame decirte Que está muy, pero muy guapa Impresionante ¿Tú lo encuentras? Claro, el público lo está viendo Impresionante Claro que sí Te encuentro tan amoroso Te juro que te encuentro Amación Mino Tierno Amoroso Te mando muchos besitos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí en el cuellito? Ya, concéntrate No, si perventiles Sergio ¿Están con Cristian? No A Cristian no lo dejaron entrar Porque andaba sin corbata Y muy inmenso Yo le dije Te juro Si se lo advertí ¿Qué manos puedes contar? Sí, pues Claro ¿Qué manos puedes contar, Diana? Oye, chiquillos Les cuento que cualquier novedad Que nosotros tengamos aquí Se las vamos a estar informando Así que hoy No sé qué más decirte Están nerviosas Adelante, Sergio Muchas gracias, Diana Por ese contacto Y seguimos nosotros Viviendo Viña 2008 Por supuesto A través de las pantallas De Canal 13 Y Televisión Nacional ¿Cómo qué? Flaco Discúlpame, pero Me estás interrumpiendo No, no, no Para, para No, no, no No, no, no Guarda tu rato Lo guarda tu rato Acá No, no, no Para usted Acá hay un tremendo malentendido Discúlpame, pero aquí hay un malentendido Y tú estás invadiendo mi privacidad Creo que no te responde No No, córtala No, no Córtala No, no Córtala Oye, para Para, para, para Me estás invadiendo a mí Mi privacidad Mi privacidad Tú me la estás invadiendo No, no, no Para Sin lugar a dudas Loco, loco Discúlpame Yo soy Sergio Lagos Discúlpame, yo soy Sergio Lagos Pololeo con Nicole Impresionante Ya, a ver, a ver Si tú dices que eres Sergio Lagos Hagamos una competencia de palabras Ok, yo parto Muy bien Evidentemente Para la bebida Sin lugar a dudas ¿Qué será lo que quiere el negro? Claro que sí, claro que no Claro que no Desde luego Porque sí ¿Por qué no? Porque sí Power 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 Acá Ey Ey Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás A ver, hermanitos Así Ey, ey, ey Ey No, qué lindo La cagota Impresionante Te pasaste No, voy a la cagota Oye ¿Qué te parece? No, no ¿Qué te parece? Como los dos somos Sergio Lagos Presentemos al siguiente artista En Viña 2008 Cuando es exactamente la una con veinte minutos Dejamos en este escenario Al guatemalteco Al trovador Al inconfundible Al único Al mejor de todos A Ricardo Arcona All power Yeah Estaba bastante nervioso Allá atrás Me temblaban las piernas Las tres Las tres veces que he estado acá Y esta canción Se la quiero dedicar a una mujer Que me enseñó muchísimas cosas Me enseñó Que uno más uno Es un excelente cereal Para comenzar el día Y las mujeres Se reúnen en células de zinc Se toma un café Se fuma un cigarrito Y comienzan a hablar de su tema favorito Mal de nosotros Pero difícil le va a hacer a ustedes Las mujeres Encontrarse con un personaje Que se pueda plantar justo enfrente Verlas a los ojos Y decirles Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte Cuando tienes veintitrés Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad De lo que te amaste Lo que dejaste Libertad Muchísimas gracias La siguiente canción Que estoy interpretando Al maestro Se llama Señora de cuatro décadas ¿La conocen? Sí ¿Hay señora de cuatro décadas acá? Sí La voy a cantar igual Esta canción ¿La compuse hace cuánto maestro? Hace veinte años atrás Por lo tanto Esa señora hoy Tiene más de sesenta Ya no nos vemos tanto Es víctima de la gravedad Señora de las cuatro décadas Y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los kings Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual Y esa fuerza volcánica De su mirar Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te guste Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más De veinte No te lo así de repente Eso se da amalgama Perfecta Entre experiencia y juventud Muchísimas gracias Niña Todo el amor Todas las historias Todos los momentos Todas las situaciones En especial para todos los señores Y en especial para todas las Señora Oye Con ustedes, fin del país Muy lindo, ¿verdad? Vamos, vamos, que podemos, dale ¿Cómo he hecho esto esto? Ayúdame, ayúdame Ayúdame que te hago un poquito más de micrófono Te encuentro maravilloso, muy lindo, ¿verdad? Hacelo, hacelo Eso ahí está bien Ya nada más De todo En un café se vieron por casualidad Cansados En el alma De tanta onda Ella tenía un clave En la mano Miren todos Ellos Ellos Solos Están 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 Te da yo, con un beso ¡Suscríbete! Muchas gracias, una historia de amor entre ustedes y yo, nada más. Mi madre, mi padre por ahí, mis hermanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Palomita, Natalia, Romina Palomita, Natalia, Romina Ven para acá Ven para acá, Stefan Tremendo show, tremendo artista Tanto talento, recibe el aplauso fuerte de la Quinta Vergara Aplaudimos el talento de una personalidad que sinceramente desde hace mucho tiempo esperábamos descubrir Stefan, lo hemos dicho en todos los tonos Es la personalidad y el artista más luminoso que hemos encontrado en los últimos meses en el humor en Chile Los saludamos con el cariño y la Quinta Vergara le ha entregado todo hasta este minuto Muchas gracias Que lindo sentirlo Que lindo escucharlo también Ya tienes acá antorcha de plata Estefan podrá volver a su casa feliz A dormir A dormir Porque ya está O a carretear Bueno ahí nos vamos Una roncolita Una piscolita Bueno tenemos una antorcha de plata Tenemos la de oro Está clarísimo Tenemos gaviota de plata para Stefan Kramer Vengan a celebrar pues chiquillos Vengan a celebrar con Stefan Stefan Kramer y todas las personalidades que han estado acá junto a su equipo Brillante toda la realización Y los aplaudimos a ustedes Y los dejamos con los últimos minutos de humor de Stefan sobre este escenario Falta Meléndez quien estuvo el año pasado también con nosotros Y los aplauden de pie A Stefan Kramer ¿Va a tener una reunión pequeña? Sí, un segundito Un segundito Muchas gracias a todos Imagino que él está recontento Pero espérate no va a volver Tenemos que rellenar se supone o no? No se está ahí Se están haciendo cariño Se están tocando Se están tocando Se están tocando Entre la gente del equipo Se están toqueteando en este minuto Mira volvamos a nuestro sector y lo representamos nuevamente Muy bien desde allá Señoras y señores Porque Viña ya Lo premió con todo y más Gaviota Dos antorchas El aplauso una y otra vez Queremos presentar la figura de Stefan Kramer Es de conocimiento público Que lo mejor siempre se deja para el final Sin embargo Debo decir En estricto rigor Que me niego rotundamente a participar de este espectáculo Ni aunque me lo pidiera Fidel Castro lo haría Adiós Adiós Llegamos unidos Llegamos unidos Aquí a Viña del Mar Después de aquí Me largo de la tele Ahora soy un rockstar Soy Martín Soy Martín Y no vengo a reemplazarte Hoy tengo mi propio estelar Yo no vengo hace tiempo Chavos chiquillos Se casaron de amor los dos Nunca los voy a olvidar Me voy a traer este año a marroquino A ver si levanta esta weada que puta que es difícil Yo quiero cantar Pero por qué no puedo cantar Que no me acabo de hacer Chau chau ¿Quienes son ustedes? Para decirme a mí Que no puedo participar Y por tu Si no giras El brazo con el racket Ya estás bailando Vení matador No puedo bailar Hola que tal Yo soy Tatán Piñera El dueño de esta canción En tu ciudad Fuera Ay Déjame Por fin entré a la universidad Esto no lo hagan por ningún motivo en la casa Llegad el telico No la llamo Ya nací No la llamo No la llamo No la llamo No la llamo Quiero cantar Pero por qué me encierran Ay en tu ciudad Anote en tu celular El 50 del altar No por si te echas Para atrás Chao Viña Muchísimas gracias Hasta siempre Gracias Viña Hasta siempre La presentación de Estefan Kramer Recogiendo todos los aplausos Y todo el cariño Del público de la Quinta Vergara Muchas gracias Estefan Un público que se levanta para despedirlo Chao muchas gracias Un aplauso Muchas gracias Estefan Hasta siempre Muchas gracias Gran presentación Que sea un excelente 2008 Muchas gracias Power Eso Saludos a mi familia Y seguimos porque queda un Ahí está Se está deschaviendo Estefan Muchas gracias Muy bien Muy bien con esta presentación Nosotros damos por cerrado Esta etapa de la noche Y continuamos Porque todavía queda mucho más Nos queda mucho más Nos queda sinergia Banda éxito del 2007 Nos queda la competencia Así que seguimos con Viña Viña 2008 Chau Todos arriba Todos arriba Todos arriba ¡Gracias! ¡Gracias!